Pues en el mismo evento conversamos con Lauren Jauregui, ex compañera de Camila, quien así nos dijo. ¿Será que vendría algo con Camila Cabello, por ejemplo? I mean, si nos toca, pero no sé. Vamos a ver, nunca sabes lo que va a pasar en el futuro, así que... No, 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 no. Dancing in the moonlight, at the stars so bright.